¡Arriba, ya no! ¡Y ahí vienen los policías! ¡Abajo! ¡Ya, ya! ¡Abajo! ¡Amigo, conmigo! ¡Abajo, por favor! ¡Abajo! ¡Para mí me hace tu carrera! ¡Ajularse! ¡Abajo, maravito! ¡Ahí está un imprudente! ¡Este crematón! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre! 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 ¡Salté! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Hombre! ¡Oh, patrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Muchas veces! ¡Oh, patrón! ¡No, patrón! ¡Hombre! ¡Ay, vamos! ¡A matarlos! ¡A matarlos! ¡Sí! ¡zy de resuelos! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.